Banco Continental. Si usted desea participar, vea la siguiente nota. Sí, como ven, ya está empezando el evento, que es el primer Excomotor BBVA Banco Continental de Iquitos. Estamos trayendo diferentes marcas, ¿no? Tenemos Hyundai, Hyundai, Mahindra, Nissan, Toyota, tenemos a Ferreiro, Yondir y muchas otras marcas más. La novedad de esto es solo el primer evento y además que vamos a poder financiar hasta el 100% de todo lo que se está exhibiendo aquí y además invitar a los clientes y no clientes para que se acerquen. Tenemos la unidad de riesgos que hemos traído especialmente de Lima para que puedan evaluarle al instante todos los créditos. O sea, solamente tienen que venir, escoger el auto, el vehículo que necesitan y automáticamente nosotros los estamos financiando y aprobando. La aprobación es casi al instante. Esa es la única oportunidad que tienen para que puedan tener el carro de sus sueños. La invitación para todo el pueblo de Iquitos que se está viendo a través de Amazonía TV. Sí, la invitación por favor a todo el pueblo, a toda la ciudadanía de Iquitos a que venga. Vamos a estar hoy día, hoy día lunes, martes y miércoles aquí en Centro de Convenciones del Pardo, desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. La invitación está hecha.